Dios crea a los animalistas y a los seres humanos para que vivan felices comiendo a pardices. ¿En cuáles queremos celebrar eso? ¿Un hijo? Llega el programa más esperado por todos nuestros radio y teleaudiencias. ¡Naturaleza muerta! ¿Naturaleza muerta aquí en cuáles? Esto es exclusivo de Mirata, cuáles. El que están escuchando es ni más ni menos que otro video del programa número uno dedicado a las mascotas y que tiene por nombre Naturaleza Muerta. Ya mismo vamos a recibir al especialista en la educación de los animalistas. Adelante, Diego Alfonso. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, Diego, bien. Veo que venís acompañados de una jaula con un simpático hámster. Así es, y justamente el consejo que voy a dar hoy tiene que ver con esta mascota. ¿Recibiste alguna carta con dudas para aclarar? Sí, ya mismo te la paso a leer. La carta dice así. Me llamo Octavio y tengo un hámster. El problema es que el bicho se la pasa todo el día durmiendo y a mí me gustaría que corran por la ruedita para que mis hijos se diviertan. ¿El hámster es un animal perezoso? En su mayoría sí. Pero siempre existen algunos trucos para adoctrinar a la mascota y que esta corra por la ruedita. Adelante con la explicación práctica. Antes de venir, yo ya rocí el acerrín con un poco de kerosene. Así que simplemente lo que voy a hacer es prender este foforito y echarlo al piso de la jaula. Disculpame, Diego, pero el hámster sigue durmiendo en el acerrín. Sí, pero ahora que siento el fuego, mirá cómo corres en la ruedita tratando de salvarte. Vamos a correr por tu vida, chiquitín. Muy lindo, pero... Disculpá, ¿no? Pero hay algo que no me cierra. Decimula. En un momento las llamas van a terminar agarrando al hámster. Es el valor agregado a este truco. A los 30 segundos las llamas agarran los primeros pelitos y el espectáculo que da un hámster prendido a fuego es impagable. Uy, mirá, una chispa, le saltó a la cabeza. Es muy atractivo. Ay, pero los chicos se van a quedar sin mascota. Ay, salen 5 pesos sin cualquier veterinaria. Vale la pena, sin plaga, casi, ¿no le parece? Seguro. Bueno, Diego, muchas gracias por tu visita. De nada, Dios. Y ahora vamos ya mismo a la sección favorita de muchos degenerados. Atención a todos los amantes de la zoopilia porque ya llega el segmento intitulado ¡Qué cachonda es mi mascota! ¿Cómo estás, Amilcar? Bien, bien, con ganas de disfrutar los placeres que puede ofrecer este animal. A ver, ¿es un guanaco? Exactamente, bicho arisco y de difícil manejo, pero si uno logra dominarlo, la recompensa es más que agradable. Pero, ¿cuál sería la técnica a utilizar? Bueno, como todos saben, el guanaco tiene la particularidad de defenderse escupitajos. Esto es un problema, ¿no? Al contrario, para nuestros fines es una ventaja. No, comprendo. Ahora vas a ver, primero hay que provocarlo para que largue la escupida. Yo en este caso voy a darle un par de sopapos. ¡Oh! Ahí se vienen las escupidas. Como podrán observar, me estoy poniendo la mano en la cara para que las escupidas queden sobre mi palma. Y a continuación, con la mano húmeda, lubrico el toto del animal. ¡Ay, ay, ay! Ahora me imagino que el guanaco no se va a dejar poseer tan fácilmente. Eso es cierto. Por eso esta práctica hay que llevarla a cabo sobre un parquet bien encerado. El animal tiene pezuñas y no está acostumbrado a una superficie tan resbaladiza. Es verdad, mirá cómo trata de huir y corre en el lugar. Es ahí donde vengo yo con la camisa abierta y los pantalones por las rodillas. Lo caso por los pelos del lomo y... Tranquilo, papito, quietito, quietito. Ahí va. ¿Lo está sufriendo un poco? ¿Qué va a estar sufriendo? Grita porque quiere más. Ah, le agarró de adelante que lo enfiestamos como se... No, 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 gracias. Esto me parece que se divirte un poco, ¿eh? Pero venía... Adiós, Amílcar, muchas gracias. La verdad. Bueno, espero que hayan anotado cada detalle de lo que dijo Amílcar Cáceres a Conaco. Por favor, gracias. El programa ya está finalizando, pero antes tenemos tiempo para nuestra última sección intitulada Qué útil es mi mascota. Buenos días, Biondo. Hola. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Qué lindo, bonito, tití. Has visto, es un típico ejemplar de la selva africana. ¿Y qué va a hacer con este simpático macaco? Vamos a hacer un bonito adorno para la 4x4 o cualquier otro vehículo familiar. Estoy re intrigado, pero no me quiero adelantar. ¿Qué elementos necesitamos? No mucho. Lo bello de esto es la simpleza. Necesitamos mono tití, uno. Taladro con mecha fina, uno. Gancho con rosca, uno. Sopapita y piolín, uno. Sadismo a gusto. Bueno, explicamos cómo vamos a usar todos estos materiales. El primer paso es agarrar al mono de Cogote, inmovilizándole también las manos. Luego agarramos el taladro y con precisión de cirujano le hacemos un agujero de unos 4 centímetros de profundidad en la cabeza. Cuando el mono deja de gritar y pasa a tener la mirada extraviada y le dan espasmo esporádico. Comprendo, comprendo. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Tomamos el gancho con rosca y lo metemos en la cabeza del mono lobotomizado. Colocamos el piolín, pegamos la ventosa al vidrio de la camioneta y ¡ualá! Ya tenemos un adorno que seguramente será la envía de los grasunes que tienen un dado o un compa colgado del espejo. La verdad, te digo, la verdad, Bionda es muy lindo. Lo bueno es que el mono, aunque tonto aún vive, se sacude y babea y de vez en cuando hace algún ruido. Como siempre, Blas, lo tuyo es memorable. Te agradezco mucho. ¿Ya es hora de irnos? Así es, porque ya se nos acabó el tiempo. Si quieren conocer más acerca de la convivencia con sus mascotas, nos reencontraremos la semana que viene con más de... ...NATURALESA El salvajismo de los animalitos y la practicidad del ser humano. Soto en un espacio de radio televisivo pensado para vos. Esto fue Naturaleza Muerta. Chau.